Cuando doy una predica aquí, ya tengo como un mes y medio, dos meses con el tema en la cabeza, ¿sí? A veces poquito más. Y a menos que el señor me diga, ¿sabes qué, cámbiala? La cambio, pero normalmente ya traigo yo una, a lo que estoy trabajando conmigo para enseñar. Y siempre consigue que alguien más habla de lo mismo, ¿verdad? Ay, miren, de lo que voy a enseñar, ya me vuelvo mi predica, ¿no? Nada, es cierto. Llego compartida de la semana pasada sobre humildad y serbiz y soberbia. Le dije, ¿te volaste mi predica chico? Le dije, ¿no predicar de eso? Le dije, más o menos. Le digo, tú dices como la entradita, yo algo un poquito diferente. El señor estuvo de hace ya como dos, tres meses tratando conmigo sobre lo que era humildad y soberbia. Y yo le dije, señor, ya ni una predica eres. Le dije, ¿la vuelvo a dar? Dijo, no, hijo. Vuelve a la hacer. Voy. Vuelve a la hacer. La primera vez hablé, primero, ¿qué era humildad? Y puse aquí. Tiene varias excepciones. Una es una virtud que consiste en conocer las propias indicaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si yo no sé de matemáticas, pues tengo que reconocer que no sé de matemáticas y escuchar a quien sí lo sabe. ¿Verdad? Esa es humildad. No puedo entender que lo sé todo. Si lo mío no es la biología, me acerco a alguien que sepa la biología. Mi limitación es que no es lo mío y que necesito ayuda en esa área. Otra definición de humildad era ausencia de soberbia. Otra es no sentirse más importante ni mejor que los demás, independientemente de lo lejos que hayas llegado en la vida. Puedes tener muchos títulos, muchos cargos importantes, pero la habilidad es no sentirte más que los demás por esos logros que has alcanzado. Tú no sabes la posición en la que otra persona ha estado para que no haya podido alcanzar lo que tú has alcanzado. Yo alcancé lo que alcancé porque a mi papá me facilitaron muchas cosas. A mi papá me facilitaron una buena escuela, me facilitaron siempre tener coche, me facilitaron que no faltara ni un alimento en mi casa. Y el vecino de junto no logró lo que yo logré porque él tiene que irse a trabajar todos los días, con trabajo se pagó su carrera, o a lo mejor ni la pudo pagar. Entonces no me hace más. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que yo tengo ahorita me fueron ganas. Así es la palabra, ¿no? ¿Qué tienes? Que no te haya sido... Hay otra definición de humildad. Puse yo a una nota mía, la humildad no es pobreza. Mucha gente confunde la humildad con pobreza. Es que hay gente bien humilde. Miren, de verdad que nosotros vimos que no tiene que ver la humildad con la pobreza. Yo ya lo sabía hace mucho, pero me quedé más claro la otra vez, con mi marido y yo en el coche, normalmente yo le doy dinero a la gente mayor, a los niños por culgarles comida o galletas, algo para ellos, porque sé que muchos de los niños se los quitan. Muchos de esos niños y viejitos los ponen allá a pedir para estar manteniendo algún rival. Entonces procuro darles a ellos nada más, de preferencia cosas que sean para ellos. Pero a gente joven es solamente que Dios me diga, dale, les doy, ¿no? Pero normalmente no les doy. O solo que de verdad vean la necesidad muy obvia, ¿no? Y ese es el que un señor pedió a Miguel y yo en el coche, yo iba manejando, y él iba en el asiento de junto. Entonces un hombre como, ¿de qué? ¿Cuántos años? ¿Dónde 35 años? Echánse menos porque estaba medio cachetadón, ¿verdad? Sí. Y me dice mi marido, híjole, no traigo nada de cambio, nada más traigo un peso, ¿no traes para darle más? Y dije, no, no le des. Dije, o dale nomás un peso, si esto nada más traes. No, es que se me hace fuera. Le digo, mira, le va a servir. Dije, pero se ve muy joven. Dije, no le des. Y yo, no, mi marido sí les da. Dije, bueno. Y se acerca el señor, le da mi marido el peso, y le dice, no traigo más. Y se lo devuelve. Y le dice, es una grosería para un mexicano que me dé nomás un peso. Una ofensa para un mexicano que me dé nomás un peso. Nos quedamos los dos así, le dije, marido, ¿ya ves? Te dije, ¿verdad? Y le dice, marido, tú me lo pediste. Y la verdad, él lo pidió. Entonces, ahí me queda claro que no tiene nada que ver la media con la pobreza. Hay mucha gente pobre, sumamente soberbia. ¿Sí? Y hay gente de dinero, porque yo conozco gente de mucho dinero que en verdad tienen un corazón humilde. Que aprendan de ti, que aunque no tengas el mismo estatus económico que ellos, tienen la disposición de ver que tú tienes algo que ofrecerles. Esa es humildad. Entonces, no tiene que ver la humildad con la pobreza. Pero la que más me gustó, la que yo sentí que se acercaba más a lo que yo quería enseñar el día de hoy, es donde decía, ausencia de soberbia. Humildad es que no es soberbia en ti. ¿Y cuál es la definición de soberbia? Soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo. Dije hoy, rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. ¿Sí? Es más o menos lo que quiero enfocarme hoy. Es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo. Entonces, dije, pues señor, sí, es lo mismo que hablé la vez pasada, pero ahora yo sé que tú le quieres dar un enfoque diferente y hoy me mostró el señor que el enfoque que le quería dar era en cuanto al servicio. Me dijo, en cuanto al servicio. Primero vamos a filipenses 2, 3 y si me mueven tantitito, si me muevo un poquito no me salgo de la cámara. No, ¿verdad? No vas a alcanzar a ver ahí. Ya. ¿Sigo ahí? No me sacas las arrugas sino pasé de patas. Me acorde, también me salen los detalles. Bueno, para todos los desayunos, pero... Oye, mientras más éxito salen detalles, bueno. Nada hagáis por contienda o por valagloria. Entonces, nada hagáis por contienda o por valagloria. No hagas nada para no salga el otro que tú sabes más. No hagas nada para que la gente diga, ay, qué bien lo hace Lili. Así me lo explicó Dios. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? No mirando cada uno lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Dijo, nada, 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 nada lo que hagas lo hagas porque se note que lo hiciste. Dije, ay, señor, pues yo lo entiendo, ¿no? ¿Me acuerdo cuando... ¿Quién es conocido en el auditorio de los Robles? Creo que todos, ¿verdad? Bueno, ese auditorio lo limpié yo sola ocho años. Lo limpié yo sola ocho años. En tres baños era piso de cemento, todavía no tenía piso de hidropiso y era bien difícil limpiarlo. Y siempre lo hice para Dios. ¿Sí? Luego llegó una amiga y me dijo, ¿cómo tú, la esposa del pastor limpiando? Le dije, lo hago para Dios. Le dije, ya cuando la gente quiera la bendición, la gente se va a ofrecer. ¿Verdad? Cuando lo entiendan, me dijo Dios, explícase. Y yo dije, ¡ah! cuando lo entiendan. ¿Verdad? Entonces, cuando tú haces las cosas para Dios, no estás esperando que la gente lo sepa y que la gente te lo diga. ¿Verdad? Y es algo que a mí Dios me ha enseñado. Yo le he dado muchas veces el testimonio cuando yo tenía el anhelo de llegar a ser niños a la iglesia porque yo con mi hija de brazos, con Miguelito de ocho años, Mari de cinco, que parecía chapulín, brincoteando por todos lados y me sentaba hasta atrás con mis hijos y yo decía, ¡ay! cuando me pude asentar hasta enfrente, ¡qué padre! Porque en la escuela siempre me senté enfrente. Y a mí me gustaba porque nada me distraía. Ni amigas platicando, nada. Para mí era un placer sentarme enfrente porque no me distraía nada. Y en la iglesia ese era mi sentir, Poder sentarme enfrente a escuchar la prédica sin que me tuviera que parar con mis niños un ratito que salieran, con Miguelito que no se me aburriera, con la moja se acaba de entretener porque no es con la dominical entonces yo tenía que entretener a mis hijos ahí. Y la primera vez que hubo una en el Congreso de Mujeres llegué sin niños, le dije a los niños a mi marido, dije, ¡ahora sí! China libre, llegué temprano, puse mi bolsa ahí enfrente para que nadie me ganara mi lugar y voy le digo a Maricú, Maricú, ¿en qué te ayudo? Esperemos qué, dos, tres meses en la iglesia, ¿verdad? Y me dice Maricú, ¡ay! Le dije, ¿y si nos quieres ayudar? Le dije, sí, lo que tú digas, pues te queremos pedir que fuera a surgir, por supuesto, le dije, dígame qué me toca hacer, ah, me dice, y el auditorio era un cho y hizo largo, 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 y acá estaba la entrada, dijo, que te quedarás en la puerta dando la bienvenida a la gente, dije, ¿acá en la puerta? Me dice, sí, ah, dije, bueno, dije, ¿cuánto rato? No, pues todo el servicio, me dijo, si quieres, por adentro saca esa expresión, y le dije yo, ¿verdad? Me dijo, si quieres ya que déjame llegar gente, pues te sientas, pero ahorita al inicio, pues es estar aquí dando la bienvenida y pasándolo yo. Entonces me acuerdo que estaba la alabanza y yo la queja avanza por adentro, ¿no? Ay, ando de bocón, nada, ay, ando de ofrecida, me empecé a decir, ¿verdad? ¿Cómo vas a te ocurre? Ahora que dije, hasta le dije, maricón, le dije, déjame ir por mi bolsa allá enfrente, le dije, porque había apartado mi lugar, para ver si cae el 20, ¿verdad? Que yo quiera estar enfrente, va, sí, déjala ahí, no importa, bueno, dije, bueno, ¿verdad? Y ahí estoy yo, señor, dile a maricón, de verdad, señor, tú sabes cuánto me la va a estar ahí enfrente, para ahora, sin distracciones, tú sabes cómo necesito, estaba viendo, ahora sí, sin que nadie me distraiga, quejándome más que alabando a Dios, y le dije a Dios, señor, si de verdad, maricón dice que te hable, que tú le hablas, y moro cuando maricón decía, Dios me dijo, decía, acabamos de llegar, la verdad, ¿no? Y le va a andar diciendo, Dios, ¿verdad? Pero dije, bueno, si ya dice, y le dije a Dios, señor, si de verdad, tú le hablas a maricón, muéstrale que yo hoy necesito, quiero estar enfrente, y esa es la alabanza, Laurita, la hermana que nos invitó a la iglesia, y yo a un ladito, ella estaba con café, yo recibiendo a la gente, y oí una voz bien clarito que me dice, yo te puse atrás porque te voy a poner enfrente, y me muestro el púlpito, y dije, ¿quién me dijo? Bueno, ahí vi todo el mundo acá en la alabanza, y volteé a verla, ahorita a ver si había escuchado lo mismo, y no, ya estaba en su rollo, ¿no? Y dije, me lo imaginé, y seguí en la alabanza, y volvió a traer la voz, audible, fuerte y clara, yo te puse atrás porque te voy a poner adelante, y dije, pues no lo entiendo, y ese día de la predica hablaron de María, la madre de Jesús, cómo veía crecer a su hijo en esa altura y en sabiduría, y esas cosas las volvió en su corazón, dijo, ¿por qué lo volvió en su corazón? ¿por qué no anduvo pregonando a todo el mundo? Porque no quería que se robara la bendición, no quería que llegara el diablo y empezara a contaminar, entonces dije, ah, entonces si eso que oí viene de Dios, no lo debo decir hasta que llegue el tiempo, dije, señor, si fuiste tú, pues tú me vas a decir cuánto, pero si me pusiste acá, hay un propósito, y aparte, yo si decían Méndez Torres en la escuela, yo decía presente, me ponía roja, yo no podía hablar en público, para mí era un verdadero tormento, porque era un tormento, tener que dar clases en la escuela, yo les prefería que me pusieran siete, con tal de no pasar al frente, y el maestro, pero te voy a bajar la calificación, y tienes diez, y no vas a la clase, yo no paso al frente, yo hacía todo el trabajo, los dibujos, la investigación, la repartía, con tal de no pasar, me dice, Dios vas a estar, y dije, bueno señor, pues tendré que ser un milagro, porque yo no puedo hablar en público, es cuando Amaricú dijo, cuando Amaricú enseñó, que guardabas las cosas en su corazón, porque había un tiempo para eso, que no era ya para mañana, de hecho, ¿cuánto tiempo pasó? 30 años, para que María pudiera ver esa promesa, lo que ella sabía, que tenía en sus manos, para poderlo ver en físico, dije, señor, pues me espero el tiempo que tú digas, empecé a hacer estudios, los guardaba, los guardaba, y me dice, mi pastor, Lili, Dios me dijo que la ponga a predicar, prepárese algo, y dije, pues Dios ya me había dicho, digo, tengo estos tres, ¿cuál quiere que dé? Y lo revisó, y empecé a predicar, entonces ya me di cuenta, que el poder de Dios es perfección de mi debilidad, ¿por qué? porque cuando empiezo a predicar, en ese momento que me paro yo, empiezo a hablar, se van los nervios, se va el estrés, se va el, a ver si me digo una cosa por otra, y desde la primera vez, entonces, pero entendí, que Dios ya ha tratado conmigo ahí atrás, dijo, espérame, yo voy a estas cosas a mi manera, ahorita sirve, sirve, y me quedé toda, y es más, ustedes me hizo costumbre estar ahí atrás, me di cuenta que había ventajas estando atrás, primero estoy al pendiente de los niños, que no se vayan a ir por la escalera, allá que no se me fueran a salir del jardín, en mi serocorio de gracia, que no se salieran a la calle, estoy al pendiente, si algo se necesita, puedo salir más fácil al café, sin atravesarme de nadie, puedo ir al baño sin atravesarme de nadie, me di cuenta que había esos beneficios de estar atrás, o sea, al final de cuentas, Dios me enseñó, que tenía un propósito para mí, pero necesitaba que primero sirviera, porque en el servicio es donde Dios moldea tu carácter, moldea tu carácter, yo te voy a salir de un libro que se llama El caos del orden, no, El orden del caos, algo así, y ahí decía que era para personas desordenadas, decía que las personas que son desordenadas es porque generalmente son muy perfeccionistas, y no quieren delegar a nadie para que las cosas se hagan exactamente como ellos quieren, y yo dije, lo que un día estaba en mis hijas, no me acuerdo si era Mario Monse, yo le doblaba la ropa que parecían así, cuadraditos, cuadraditos, las camisas así, y me le dije, no, mi hija, es que así no se dobla, mira, se dobla así, y me dijo, sí, pero es mi closet, y yo lo quiero doblar así, y estaba bien su closet, estaba bien, pero no como yo pensaba que se tenía que hacer, dije, bueno, dije, tienes razón, no está tirado, creo que era Mario, o fuiste tu hija, fue María Edad, entonces, fue, fue en darme cuenta, que a veces eres tan originado en que se hagan las cosas como tú quieres, que dices, a ver, hace para allá, yo las hago, que no las haga nadie, porque no las van a hacer como yo quiero, y eso me pasaba con decir, que yo era ya, le sé marido, que a alguien te digo, le digo, sabes que no las van a dar al baño como yo no las hago, y me da mucho coraje, el que le dices a ti, mejor yo lo hago, alguien le ayudo con la silla, yo, no, 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 gracias, gracias, ¿por qué? porque no las dejaban como yo quería, entonces, Dios me enseñó, ellos también necesitan tener la bendición de servir, dijo, delega, y yo lo que voy a hacer es todo yo solita, ¿no? No, tienes que delegar, y muchas veces no lo van a hacer como tú quieres, pero es la manera en que van a aprender, con los hijos, la primera vez que he tenido la cama, la veas toda pucha, y dices, bueno, eso es su mejor esfuerzo, ya que se vaya a la escuela batiendo yo bien, ¿no? o algo por el destino, o el fin de hoy que lo hizo, bueno, no soy tan perfeccionista, entonces, Dios quiere que entendamos que, 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 nos llamó a ser servidores, ¿sí? Yo puse aquí, dice que nada hagáis por contienda, o vanagloria, todo con unidad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, quiere decir que puedes aprender absolutamente de todos, a mí, trabajar con los niños, no saben cómo me ha enseñado, yo creo que cuando yo he aprendido más, ha sido con los niños, los niños te enseñan, Dios te enseña a través de enseñar a los niños, yo me acuerdo que, cuando estábamos en Misericordia y Gracia, no había escuela dominical, cuando llegamos, entonces, en algún momento, nos dijimos, nosotros nos hemos cargado de los niños, y empezamos a dar clases sin curso, ponte horario, a ver qué Dios te da, ¿verdad? Y ahí agarramos, pues, como que un tema, medio lo desarrollamos, y luego descubrimos que había manuales, y fuimos, compramos uno, pero fue realmente en la disposición de hacer las cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que había una célula de niños, ahí, ¿sabes? fue hermoso, en la casa de una vecina nuestra, y mandaban a un niño, que los papás lo mandaban para no tenerlo en la casa, porque era sumamente fastidioso, todos eran ordenaditos, juguetones, relajientos, pero niños, pero este niño era de esos niños, que nada más están llevándote la contraria, que nada más están viendo a ver cómo critican, que nada más están viendo a ver cómo fastidian la clase de la que le estaba dando, ¿no? Y bueno, oraba yo por ese niño, y en esa ocasión les hice un juego como una oca, ¿sí? Y en cada número, puse yo una actividad, eh, casilla uno, la paciencia te produce, te da ganar, dos casillas más, entonces el que cae en la casilla uno primero dice, ah, pero que no tenga paciencia, fue dos casillas más, ¿no? Y así, si dices el versículo de hoy, una casilla más, ayer, hiciste caras feas, te regresas dos casillas, cosas por el estilo, ¿no? En cada casilla, y en una casilla dice, ¿qué pongo aquí? ¿qué pongo aquí? Entonces, me acuerdo que mamá nos decía, la desobediencia trae malas consecuencias, y además se refería a esto, ¿no? La desobediencia trae malas consecuencias, y ahí le puse yo, ay, ¿por qué voy a poner eso? La desobediencia te trajo malas consecuencias, retrocedes cinco casillas, o cuatro, no me acuerdo cuántas le puse, ahí lo puse, o sea, no va a estar con los niños jugando, pues todos estaban bien animados, ¿no? Con los dados ahí tirando, ¡yeah! Y ese chapaco cuando le tocó, la tiró, y le cayó tres, algo así, ay, se me cayeron, se me cayeron, se me cayeron de todos, no, no es cierto, no se me cayeron maestra, pero fue el canseo completamente, pero así les creía a los niños, que no se les había caído, que no se había tirado, y el no maestra, se me cayeron, entonces, no es cierto, y así como que, ¿qué haces, no? Le dije, está bien, vuelve la tirada, y le dije, vaya, cuéllame, no, que le salga dos, ¿verdad? Y ahí va el chamaco, ¿verdad? Y pum, y le sale doce, ay, el señor, está bien, el chamaco, los monógenos me tocó, y le mandas doce, y todos, ay, no se va a dar la maestra, yo, tranquilos, es un juego nada más, no se me pongan así, y ahí va el otro, un, dos, tres, pero así ya es tantanero, ¿no? Y cae en la fe, en su casilla, y lo leo, dije, mira, le dije, para que veas que no soy yo, le dije, lee que esa casilla te tocó, y lo lee, y decía, la desobediencia no te hace perder dos turnos, ya me acordé, no retrocedía las casillas, te hacía perder dos turnos, ajá, dije, la desobediencia te hace perder dos turnos, y los demás también se quedaron así, dije, padre, gracias por que tú haces aquí, su lección, su lección, entonces, yo aprendí mucho, sirviendo los libros, de verdad, aprendí mucho, primero el respaldo de Dios a lo que haces, ¿sí? Y sobre todo aprendes a conocerle, aprendes a conocerle, porque tienes que estudiar bastante para poderles explicar, pero aprendes, entonces, Dios a mí me ha enseñado mucho en el servicio, en el servicio, y creo algo para Dios, si yo lo hiciera para que alguien me lo agradezquiera, dice la palabra, que el que lo hace por eso, ya recibió su pago, así dice, claro, ¿no? Quien lo hace por eso, ya recibió su pago, no te apoyes en el humano, no, entonces, hay que entender eso, fuimos llamados a servir, ya lo vimos, tenemos que servir, pero la soberbia, no te deja servir, porque tienes que servir viendo a los demás, como superiores a ti mismos, no sirven si no le va, que vean todo lo que yo sé, no, lo ves, como yo, por ejemplo, alguien me dijo alguna vez, cuando estábamos con los niños, que, o sea, tú no sabes, ese niño al que estás enseñando, tú eres un profeta, o es un apóstol, o es un evangelista, porque tú tienes que ver a esos niños, como ese futuro líder, que Dios puso en tus manos, para enseñarlo, no como los hijos de tu vecina, ni como tus hijos, son un siervo de Dios, que tú estás enseñando, entonces, yo fue lo que siempre he tenido, he tratado de tener en mente, por muy chiquito que sea, tú no sabes a qué líder, o a qué siervo de Dios, estás enseñando, es verlos, como esos futuros maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, que en algún momento, van a estar trabajando para Dios, y es un placer, para ver si yo puse una semillita, a mí me dio mucho gusto, el doctor de Fisérica, y sabes, que cree que me dijo Leo, le digo, ¿qué? y le digo bien cuando te dijo, mamá, ya sé que quiero ser de grande, dijo, ¿qué? ¿qué quieres ser? dijo, cristiano, y dice, gloria a Dios, se ha recibido un buen testimonio en su casa, se siente a gusto en la iglesia, y de alguna manera, la palabra que ha recibido, ha dado un fruto, entonces, el Dios saber que contribuye, por una parte muy chiquita que sea, a que ese niño tenga ese sentir, para mí, me hizo un día y como el mes, y dice, sí, ¿qué edad tiene Leo? seis años, ¿verdad? y dijo, ya sé que quiero ser de grande, cristiano, y me dice, mamá, le dije, ya lo eres, le dije, no, todavía no es, le dije, ¿cómo no? le dije, no, le dije, el cristianismo es una decisión personal, y luego, cuando vamos a tener como diez años, llega un día y me dice así, con las malitas así, mamá, y que si cuando quiera, yo no quiero ser cristiana, y cuando crezca, le dije, pero no lo vas a hacer, le dije, me va a doler mucho, pero no lo vas a hacer, no lo soy, le dije, hija, le dije, cuando tú decidas recibir a Jesús, ese día vas a empezar a ser cristiana, le dije, es tu decisión, si cuando crezcas, tú decidas no hacerlo, me va a doler en el alma, pero no lo vas a hacer, le dije, pero es tu decisión, no la mía, ah, se quedó así, y sale el cuarto día, pensativa y regresa, y dice, ya lo decidí, y nada más quería saber, gloria a Dios, pero el punto es ese, no, te das algo consciente, de que estás dandole a alguien, que tal vez tenga mucho que enseñarte, y que es muy probable que tenga mucho que enseñarte, si cuando tú sirves a los demás por vanagloria, perdiste el enfoque, perdiste el enfoque, porque en la iglesia fuimos llamados a servir, el servicio en la iglesia no es como el servicio de afuera, ¿sí? en la afuera, los líderes son de, a ver, sírvanme, atiéndanme, mochense los, policías, ¿verdad? en la iglesia, es al revés, Jesús se los dijo bien claro, mira, aquí, no es como allá, allá los líderes enseñarían de ustedes, aquí, si quieras ser mayor, tiene que servir, tiene que servir, ¿no? un séquil, pero es una predica del pastor Andy Moeson, que se lo recomiendo, de verdad, el señor, tiene buena, buena enseñanza, la aterriza de una manera, sencilla, y me gusta mucho su predica, él dijo aquí, tu actitud, determina tu altitud, tu actitud, determina tu altitud, y una persona soberbia, no va a tener crecimiento, y se va a quedar chiquito, por más que se esfuerce, y yo quise ver, ¿cuáles son las características? porque bueno señor, de alguna manera, todos tenemos algo de soberbia, o mucho tal vez, y no nos damos cuenta, porque la verdad es que no nos damos cuenta de nuestros propios errores, vemos los errores desde junto, pero mira, los puedes escribir, así, aún me darlos, si les preguntamos a alguien te va a decir, en orden alfabético, que lo vaya corrando, pero se los hagan los errores de los demás, pero pregúntale a sus propios errores, aquí vemos tu humildad, es la virtud que consiste en conocer, tus propias limitaciones y debilidades, que tan consciente estás de tus debilidades, dije señor, a todos en lugar de largo, ¿cómo podemos saber en qué área estoy siendo soberbia? por lo tanto no estoy siendo humilde, dijo pues agárrate la Biblia, vamos allá por ejemplo, Proverbios 13.10, que es fácil realmente, date cuenta, dónde estás siendo soberbio, dice, ciertamente la soberbia con seriedad contienda, si eres una persona que constantemente está viendo cómo alega, eres soberbia, si eres una persona que constantemente está alegando, eres soberbia, porque la soberbia concibe contienda, o sea el fruto de la soberbia, es la contienda, ¿contienda es como pleito? cuando estás buscando pleito y discusiones, porque no siempre es contienda a golpes, a veces son discusiones, entonces, a mí mismo dijo, cuando estás tú viendo cómo alegas, dijo ya fuiste soberbia, porque sabes que es de imponer tu opinión, pensando que tu opinión es mejor que la de los demás, ¿sí? ¿puedo decirte la palabra? ¿no entramos en discusiones? Así de fácil. Así de fácil. Entonces me dijo, hay pistas en mi palabra, me dijo, léela con atención, te vas a dar cuenta que si aplica la palabra para ti, Dios te está dando las respuestas. Pues digo, si yo hago una lista de los errores de mi esposo, créanme que la salzaron larga. La verdad, pero pregúntenme de los míos, la verdad, no, y tú lo reimpasó porque sé que él sabe que lo, digo como ejemplo, y no quiero señalar a nadie porque ahora no se vayan a sentir, ¿verdad? Cuando estaba en el trabajo decía, es que si la señora Rosita, y debe haber una señora Rosita en el grupo, ay, pero lo hice por mí, y dije, ay, hay una Rosita, y dije, bueno, pues opté por no poner ejemplos de nadie más que de mi casa, ¿no? Dice, ¿mate? Changuita López, Changuita López, no, pues ahí dice Pancho López, yo creo que hay un Pancho López, dice, más con los avisados está la sabiduría, una persona mente sabia, ¿sí? Estamos hablando que la soberbia genera contienda, una persona sabia sabe cuándo callar y cuándo no, es un proverbio que le hice otro día, ¿te acuerdas? El sabio sabe cuándo guardar silencio, ¿ajá? Otro proverbio, a ver, ¿cuál será bueno? Proverbio 29-23, la soberbia del hombre le abate, ¿alguien se ha sentido en algún momento de su vida abatido? La palabra dice que después de la soberbia viene la caída, entonces cuando tú te sientes abatido o derrotado es porque fuiste soberbio, ¿sí? Pues aquí termina sabatido, luego dice abajo, pero el humilde de espíritu le sustenta la honra, cuando eres humilde Dios te exalta, Dios te da honra, entonces, no hace falta que hagan su lista, o sea, yo no sé que si nos ponemos la vamos a encontrar, y no es verdad que nadie se sienta condenado, sino ser realmente humilde, si decías Dios Señor, en esto la estoy entregando, en esto estoy siendo soberbio porque no permito que seas tú el soberano, el rey de mi vida, y todavía sigo pensando que opino más porque tú, eso es humildad, ¿verdad? Otro, otro perverdío, 11-2, cuando viene la soberbia viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría, ¿quiere sabiduría? Se humilde, reconoce que Dios sabe más que tú, reconoce que tus maestros te están queriendo enseñar por tu bien, reconoce que la riegas, que no tienes todas las respuestas, así de simple, no tienes todas las respuestas, tienes muchas, pero no todas, así fue, ¿para qué hay iglesia? ¿Propuese la palabra que la iglesia es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio? Es señal que hay áreas que trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan cómo es fácil saber cuándo se sienta humilde, cuándo se sienta soberbio? Aquí la palabra nos lo muestra, ¿no? Dice, Salmón 31, 18. Cuando viene la soberbia, no, ese no es, 31, 18, lo acabamos de leer, 31, 18. El molesta a los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuando eres soberbio, mientes, menosprecias y juzgas a tu hermano. ¿Allí se va? Todos los hermanos andan justos como tú. Así dice la Biblia, que fuimos justificados por la obra de Cristo, no por las propias obras. Es cuando tú eres soberbio, dice aquí, el mudezca en los labios mentirosos, quiere decir que mientes, que hablan con el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Criticas y menosprecias. 31, 18. Salmos 31, 18. No, encontré muchísimos, créanmelo, muchísimos, pero nos iremos todo el rato aquí leyendo salmos, proverbios, y no en la intención. La decisión es que entendamos que Dios nos muestra cómo podemos saber cuando lo estamos regando. ¿Sí? Cuando tú empiezas a criticar, a menospreciar, a decir mentiras, está siendo soberbio. O sea, no es que no sabes, el Flamito dijo cada cosa, pero bueno, yo por eso a lo mejor no recibo. Espérate. Dice la palabra que si te sacares lo preciado de lo vi y serás como su boca. Entonces, disierne, qué cosa de lo que estás escuchando es palabra de Dios, qué es lo que te está traiendo la bendición, qué es lo que está Dios queriendo tratar contigo. Y recibelo como de parte de Dios. Pero es fácil saber quién es soberbio, ¿no? El que miente, el que menosprecia, el que critica. Es una persona soberbia. ¿Lo estás haciendo? Dice la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios. Queremos fluir, queremos servir en la iglesia, queremos que Dios nos use, pero queremos ser soberbios. Es que no hay ninguna condenación ni de para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación, te vas a salvar de todas formas. Pero Dios quiere un corazón limpio de soberbia para poderlo usar. ¿Sí? Entonces, si el soberbio miente, te anosprecia y juega su hermano, pues el humilde habla verdad. ¿Verdad? Que es lo contrario. Habla verdad. Dice la palabra de Dios, hablando verdad unos con otros. Vamos a leer. Proverbios 3, 4. Eso sí lo vamos a poner. Proverbios 3, 4. 4, ¿eh? Ayerás Gracia, no lo puse mal. Bueno, ya me entiendo lo que puse aquí, ¿verdad? 11-2, ¿ya lo leemos? Ya, ya. No te lo oí, era el mismo, se burla de los demás. Sí. Filipenses 2. 2-3, ya lo dijeron. 2-1. No, desde el 1 vamos a leer. Filipenses 2, desde el 1. Dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna afecta en realidad y si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hay por contienda o vanagloria. Entonces, cuando hago el cocontienda o vanagloria, estoy siendo soberbio. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. El humilde ve a los demás como superiores a sí mismo. El soberbio contiende y es vanaglorioso. Dice, no, es que yo sé más que fulanito. Es que a mí me gusta más que a fulanito. No, es que sabes que la manera en que yo lo hago es la correcta, no como la hace fulanito. Y Dios usa su multiforme gracia. Hay gente que es tan solemne y tan seria para predicar y Dios lo usa así porque hay gente que necesita ese modo de ser para recibir. Yo cuando fui a ver a Dante, la verdad, me encantó. Sí, obvio, hay dos o tres cositas que a lo mejor dije, a ver, esto habría que revisar un poquito, pero en general me encantó su carácter porque Dios lo usa con una con una gracia, ¿verdad? Que mantiene a la gente atenta. Entonces, Dios te usa como eres porque hay gente que necesita tu modo de ser para recibirlo. ¿verdad? Sí. Si hay gente que, yo me acuerdo un día estábamos de la orita y yo la comré, había servicio en la mañana y en la tarde y en la tarde pues era pesadito y en esa auditoría se hacía calor, 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 porque no tenía todavía condicionada ni ventilación y estaba un hermano que hablaba a su mamá buenos días hermanos Dios los bendice vamos a empezar toda la prédica fue en el mismo tono y el mismo matiz y uno que dice concéntrate, concéntrate me dice mi hermano los parápados así yo tratando de más a menos distraerme le pregunto a la orita oye la orita su voz me recuerda a alguien pero no ubico a quien me dice sí me dice a esos que hacen que te dicen sus parpados están desajos y los dioses a los dos nos leímos y nos pasó un poquito el sueño y salió y me dice qué bárbaro qué buena enseñanza eso necesitaba yo es que esta es la manera correcta dije híjole y yo criticaba no pienses que lo haces mejor porque los hermanos lo hacen como tú como eres y va a haber cosas que va a quitar en el camino de carácter primero que nada tu carácter está siendo moldeado porque si fijas la palabra de Dios de lo que está trabajando en ti es tu carácter espiritualmente ya eres perfecto porque el Espíritu de Dios mora en ti físicamente estamos también en el proceso pero lo que Dios está moldeando que es lo que le estorba es tu carácter pero tu modo de ser te lo puso por algo te lo puso por algo Dios te dice no, se equivocó que se distorsionó en el camino se distorsionó y es lo que Dios está arreglando el Espíritu Santo está quitando lo que le estorba para seguir cruzando pero por algo se hizo así yo estoy segura que Dios cuando me hizo sabía que iba a hablar así de rápido por algo si no no estarían los versículos de la prédica pero bueno todo sería de leer filipenses dice nada mantes bien con inundad estimándanos demás como superiores a sí mismo no mirando cada uno lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros o sea cuando tú estás dando algo no tienes que buscar tu beneficio tienes que buscar el beneficio de los que lo están recibiendo dice también por lo de los otros ok allá pues en vosotros es de sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se expujó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando a la condición de hombre sumió a sí mismo haciéndose bebiendo hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios lo exaltó hasta los sueños pero fíjense nos pone aquí un ejemplo dice haya puesto en los mismos el mismo sentir que hubo lo que hizo Jesús el cual no se aferró y ser igual a Dios como algo a que aferrarse no dijo no, espérame espérame yo soy la esposa del pastor porque voy a lavar el baño si hay que hacerlo hay que hacerlo así de simple no hay jerarquía es servicio es servicio por cierto la semana pasada la del baño ¿cuándo lo han escuchado? y lo he hecho de ver que sea considerado necesario así de simple porque es necesario el servicio para los demás no es para que llaman ándale a la pastora hago el baño no, es porque entran los niños ponen sus manitas porque entra la gente y es que entran con el mal olor es por servicio lo que tú tienes lo que haces para la iglesia siempre tiene que ser con ese sentir porque estás esperando el reconocimiento va a resultar que no lo lavaste como a alguien le gustaba y en lugar de ser reconocido vas a ser criticada entonces mejor no digas lo que hiciste hazlo ya no esperes que las demás personas digan ¿cómo haces las cosas a la hermana que bárbaro? no no hace falta que nadie se dé cuenta lo que haces hazlo como para Dios no esperes el reconocimiento porque eso es soberbia aquí vemos más pues aquí el soberbio es egoísta hace las cosas para sí mismo el humilde cubre la necesidad cubre la necesidad y si lo haces para que te reconozcan perdiste el rumbo Mateo 11.29 dice aprende de mí dijo Jesús que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas te sientes atribulado angustiado como que todo te da coraje tienes el alma hacia punto de ¡ah! aprende de él que es humilde y manso de corazón dice bien claro lo vimos aquí en Filipenses él se humilló hasta lo sumo dice que él era igual que Dios y no se aferró a eso sino que se humilló hasta lo más bajo y no nada más hizo hombre sino se hizo el peor de los hombres y murió en una muerte de cruz que era la muerte más vergonzosa que había era la muerte era la muerte más denigrante porque era para las peores personas la muerte en la cruz entonces fue la manera en que nos mostró ser humildes no se aferró a su herida porque él podía él no tenía pecado pero él le dijo en un momento yo soy Dios no perdíme así no ¿cómo creen? dijo no importa dijo a eso vine y yo sé que Dios me va a exaltar a lo sumo y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo que después de esa humillación donde sí son obedientes a la muerte entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo Jesús vino a ponernos ejemplo me ha venido hablar últimamente sobre el ego ¿verdad? o sea una cosa es tu identidad como persona como hijo de Dios y el ego desbordado el ego donde tú te sientes la estrellita marinara del show es algo muy diferente y es la soberbia que no te deja el Cristo que Dios quiere formar en ti y se manifieste vamos a 1 Pedro 5.5 ¿y quién es cuando los apóstoles deciden que está aquí no sé por servicio servir las mesas atendentos pero no citaban ellos exactamente dijo es justo dice la Biblia en Hechos que llega tanta la gente en la iglesia que los apóstoles estaban sirviendo las mesas y estaban dedicándole más tiempo al servicio en la iglesia que a la enseñanza y dijo Pablo está bien que esto se haga pero necesito que ustedes estén enseñando ya aprendieron que así se empieza pero deleguen a los demás porque necesito que esto crezca así me dijo a mí Dios con lo del baño espérame ya entendiste que es así ahora deja que los demás también avancen y me lo dijo con ese pasarte dije ok señor dijo no lo van a hacer como a ti te gusta pero lo van a hacer para mí dije no lo van a hacer como a ti te gusta pero lo van a hacer para mí entonces por eso nadie dijo no pero así no la vas a ver déjame déjame no 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 y hasta con mis hijas evito hacerlo evito eh no siempre lo logro pero lo trato entonces 1 Pedro 5.5 dice igualmente jóvenes aquí obviamente no les hablan nada más a los adolescentes ni a los hombres jóvenes hablan toda la iglesia a los jóvenes espiritualmente están sujetos a los ancianos a la gente de más experiencia y todos sumisos a unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Dios se quiere mover en su iglesia pero la soberbia no lo permite el Espíritu Santo se quiere mover en la iglesia pero la soberbia no lo permite porque no va a permitir Dios que sea la honra que le corresponde a él serada al hombre dice da gracia a los humildes cuando eres humilde esa gracia que Dios te dio la recibes en su plenitud porque sigues reconociendo que todo viene de él no te lo ganaste pues es que yo lo hago mejor que fulanito te deslindaste de la gracia porque te has a la obra diciendo que lo haces mejor ¿sí? dice luego a los 6 humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo Dios te dio un llamado en el que vas de alguna manera a estar al frente o arriba o llevando gente detrás de ti como líder en su tiempo Dios lo va a hacer tú humillate bajo la mano de Dios deja que Dios trate contigo esas áreas que no has querido soltarle y en su tiempo vas a ver ese llamado cumplirse en su tiempo lo vas a ver primero Dios está trabajando contigo tu carácter ¿sí? Dios está trabajando en las partes de tu carácter que ya están así como distorsionadas por lo que viviste están muy callados lo estoy durmiendo ¿no verdad? no, no lo estoy durmiendo dice la tendencia natural es buscar la posición del poder esto es soberbia y quien lo hace así busca que la gente le siga y vive tratando de agradar a la gente es bien difícil no perder el piso o no perder el enfoque más bien cuando tienes de alguna manera gente que te sigue y estar inconformes por algo ¿por qué? porque el enfoque es agradarle a Dios antes que a los hombres y muchas veces las cosas que le tocan sea a la persona que va al frente no le agradan a la gente y vas a ser criticada es muy fácil decir a ver ¿a ti cómo te gusta que lo hiciera? ¿o tú qué opinas? ¿lo hacemos así? en el reino de Dios no hay democracia ¿en tu casa lo pones en la mesa para que tus hijos decidan? ¿no? tú toman las decisiones en tu casa hay cosas que les puedo decir a los niños ¿qué quieren que les sabe comer enchiladas o pollito? chance sí pero las decisiones importantes en casa no se ponen en la mesa con los que todavía no tienen la madurez para tomarlas ¿verdad? por eso en el reino de Dios no hay democracia lo que al que tienes que agradar es a Dios y a veces no le va a gustar a la gente porque la gente está esperando algo de ti que no le puedes dar yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo estaba cuando pasó la vida de mi papá un poquito antes con mucho dolor y me acuerdo que yo estaba un día y le dije a Dios Señor si alguien nada más me diera un abrazo yo sé que tú estás aquí yo necesito un abrazo y nadie me lo vio y me acuerdo que me dijo Dios nadie te puede dar lo que yo te quiero dar dijo mire estás esperando que el hombre supla la necesidad que yo te puedo dar no lo vas a recibir ¿sí? vamos a Jeremías 17.5 vamos a ver ¿por qué? 17.5 así ha dicho Jehová maldito no hará aunque confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que mueran los equedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada yo así me sentía en tierra despoblada y deshabitada porque estaba esperando de la gente a lo que únicamente Dios me podía dar tristemente sí lo hace y ¿sabes qué? yo entendí que así mi marido se esforzara a ser como era mi papá así mi pastor que mira que mi pastor lo respeto y lo amo como no tiene ni idea así mi pastor trataba de darme lo que no me puede ayudar de mi papá ninguno puede ocupar su lugar de verdad mi pastor es una persona muy inteligente una persona que mejor económicamente alcanzó mucho más que mi papá mi marido tiene una sensibilidad para escuchar cosas de Dios que no tuvo un papá mi papá cuando estaba muy chiquito se nos platicaba la Biblia porque nos platicaba la Biblia de mi papá aunque no era cristiano era seminarista y tuvo en su corazón siempre de alguna manera eso sembrado ahí me dice no mi hijo miren se acostaba en la cama con su cigarro nosotros tres allá alrededor en Semana Santa nos explicó la Semana Santa dijo no se murió Jesús dice pues la gente ya se murió Jesús y Pedro le dijo a Juan esto ya valió ya vámonos mejor a hacer lo que está pero cuando van a hacer las palabras que Pedro así le dijo a Juan esto ya valió con sus palabras que sabe mi papá vámonos y se le dejaron a hacer lo que estaban haciendo a mí nunca se me olvidó la manera que me lo explicó mi papá era su manera de hacerlo y yo entendí que nadie puede ocupar el lugar de mi papá nadie puede ser como me enseñaba mi papá más que Dios sí así me dijo Dios maldito el varón que coincide en el hombre porque su corazón se ha apartado de Jehová empiezas a buscar las cosas en el pastor en el lugar de Dios te saliste exactamente exactamente es que mi marido debería entender que yo necesito dijo eso nada más te lo puedo dar yo tu corazón el único capaz de cuidar tu corazón es Dios es que mi pastor ¿por qué no reconoce? Dios dijo no dijo mira tú estás esperando que el hombre te suple esa necesidad no la vas a ver supida porque yo estoy cuidando que tu corazón no se desvíe eso me lo dijo a mí y cuando yo lo entendí y dejé de esperar del hombre lo que nada más me puede dar Dios ¿sí? entonces para mí fue así como ay con la mano entonces si un líder te busca que lo sigas a él cuidado porque eso lo debe un líder te va a poner a que pongas sus ojos en Dios por eso a veces el pastor no te da lo que tu papá te pudo haber dado porque eso nada más te lo puede suplir Dios ¿sí? y muchas veces el pastor te va a dar que no querías que te diera porque también vienen de parte de Dios la corrección viene de parte de Dios y a veces no nos gusta no, tú no tampoco es el que te diga tu pastor ándale arriba vámonos ándale a Jorge te espera que te dijera pobrecito sí, mi hijo llorele échale, échale a mí me asombra a mí me asombra que mi perra se acuerdan de mi perra de una box alguien le ha platicado de mi perra la cola de mi perra la pobrecita ya no mira, por fin sanó y ahí me dijo el veterinario esto va a ser lento me dijo porque el perrito no ha controlado su colita y la vas a chicotar y cada rato llegábamos y salpicando la sangre por todos lados otra vez por fin se le sanó la cola pero hasta la fecha normalmente la cola se la curábamos en la cama de Monse porque si va a echar con Monse y a Monse ahorita agárramela entonces la abrazaba y la empezaba a besar y yo aprovechaba y ahí le curaba la cola era la rutina era el lugar donde más fácil la podíamos encajonar para curar en la cola ahorita que su cola ya está sanada cuando yo me acerco a la cama de Monse y ella ya está en la cama se voltea y empieza con la cola digo no seas teatrera si ya está sanada tu cola pero se acostumbró a que yo iba y le atendía la herida ya no hay herida y todavía se la sigue chupando entonces por eso muchas veces te pasó y te va a decir ¡arriba! aunque tú estés esperando a ver que te hagan ¡ay ya veo la colita! pobrecito ¿dónde se cortó? no es bueno para ti que el pastor te la ama la herida te va a pasar como mi perrita que ya está la herida sanada y todavía cuando me ve quiere que le siga sanando que le diga pobrecita su colita no somos perros no es la intención y la comparación pero yo entendí porque no es bueno a veces sanar las heridas más de lo necesario o sobar la herida más de lo necesario de verdad la perra me ve llegar a la puerta ¡ay ya vela! empieza con la colita ya hasta pelo le salió ya en la herida ya a lo que sigue tu pastor te va a decir ¡anda déjame hijo a lo que sigue! eso ya pasó por eso a veces tu pastor no te da el apropacho que tú necesitas cuando estás tirado en el suelo o quieres no necesitas el consuelo que lo da Dios tu pastor te dice la palabra que necesitas para levantarte el alimento que necesitas para fortalecerte y seguir caminando la función de tu pastor es darte alimento para que estés fuerte y pases a lo que sigues ¿vale? y es muy válido yo muchas veces he ido conmigo abrázame nada más porque necesitas un abrazo es válido el consuelo me lo da Dios ¿sí? pero lo que voy es esto ¿no? no perdamos el enfoque el enfoque la función de un líder en la iglesia no es que le sigas a él la función es que aprendas a seguir a Dios ¿sí? esa es la función de cualquier líder en la iglesia el hermano ojalá lo puedan ver unas predicas que hablan del servicio de líderes que sirven están buenísimas esas predicas se las recomiendo dice en ninguna parte llamó Jesús líderes en todos los ministerios en la tierra llamó seguidores a todos hijos sígueme 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 en ninguna parte Jesús vino a formar líderes vino a formar seguidores de Dios es la manera en que jalas gente porque si yo me pierdo el enfoque y me paro aquí para que me sigan a mí estoy haciendo de lado a Dios mi función aquí es que ustedes aprendan a escuchar de Dios aprendan a recibir de Dios aprendan a querer ser como Jesús anhelen manifestar la presencia de Jesús o el carácter de Jesús en sus vidas y yo trato que en cada predica eso nos quede claro porque ustedes tienen un carácter muy diferente que el mío si si voy y tienen que hacerlo como lo hago yo ya perdí el piso el enfoque no era ese de la predica y esa es mi función cuando yo le pido a la gente escuchenme porque quiero que aprendan a ser como es Jesús no como soy yo entonces un líder te dice ay sígueme a mí mira la palabra que tengo para ti está mejor aquí sígueme a mí ojo ojo la palabra de Dios dice que Jesús dijo muchos le dirán yo soy el Cristo sígueme que te dice que tiene la verdad y que le sigas a él te está diciendo lo mismo por eso es que hago tanto el énfasis no puedes cuál es la la obra de un líder en la iglesia es servir es la manera en que haces que la gente sirva vamos al 1 Corintios 2 31 están acá en los versículos ya dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios no sea estropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia ni a Dios fíjense que feo cuando somos soberbios somos estropiezo como también en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos Pablo tiene bien claro lo que estoy haciendo no es para agradarle a la gente sino para que la gente se salve no nada más que la salvación no nada más recibir a Jesús es que te salves de tu antiguo modo de vivir que te salves del destino que te traía de tu antiguo modo de vivir ¿sí? sed imitadores de mí así como yo de Cristo ¿qué dice Pablo? si algo me vas a copiar a mí cópiame como trato de ser como Cristo no mis actitudes no mi modo de ser no mi modo de pensar copia en mí que yo trato de ser como Cristo es lo que le estaba diciendo Pablo aquí por eso lo que hago lo hago para que la gente crezca para que la gente se salve eso copia de mí le estaba diciendo Pablo pero Pablo tiene bien claro que no la gente no estaba llamada a ser como él entonces ojo o con un líder que te diga ey yo lo hago bien sígueme ey así como lo hago yo es como se debe de hacer sígueme estamos llamados a seguir a Cristo sígueme sí y un líder que lo entiende te va a enseñar a que seas como él o es la parte de tu carácter que va a trabajar ahora el mejor entrenamiento para el servicio el mejor es tu casa es tu casa o sea no digo aquí dijo Pablo que quien le habéis pagado buena cosa sea pero primero es necesario vamos a leerlo para que no vean que no es bueno primero vamos a leer Mateo 5.15 Mateo 5.15 dice no se enciende la luz se pone debajo del almud sino en el candelero y alumbra a todos los que están en casa si somos la luz del mundo pero aquí es la palabra que empieza por tu casa dije ¿por qué señor? ¿por qué? me dijo porque en tu casa es donde es genuino dije ¿en serio? me dijo sí en tu casa sale quien realmente eres ahí mi marido me ve sin pintura todos los días como realmente soy me ve de buenas y de malas como realmente soy yo le dije al marido de una boda yo de una boda le digo debíamos cambiar los votos matrimoniales me dice ¿por qué? digo en lugar de decir te acepto las buenas y las malas le damos decir te acepto de buenas y de malas pero el punto es que en casa es donde resale realmente quién eres porque ahí no necesitas poner una postura ahí no necesitas dar una cara ahí lo debes hacer ¿vale? eres uno en toda eres uno en toda tu expresión por eso Dios dijo ¿quieres darte cuenta cómo realmente está tu carácter formado o todavía has sido deformado como eres en casa? empiezas a servir en tu casa para que la luz salga primero tiene que alumbrar tu casa decía Pablo la voy a hacer que yo me vuelva heraldo de muchos y pierda mi alma o sea primero lo primero tu casa de aquí primero luego se estiende tu casa que tienes junto luego se estiende tu congre luego se estiende allá afuera por eso es que a veces nos vamos atorados en la congre y no podemos avanzar para afuera porque todavía tenemos que trabajar aquí o por eso es que a veces te ves atorado en tu casa pero no puedes estar en la iglesia porque todas ves cosas en casa con las que estás batallando o por eso a veces en tu casa no puedes darles a los manos que les quieres dar porque todas ves cosas en tu interior que no han terminado de ser moldeadas alguien puso en el Facebook de un yo soy mala con los nombres de un filósofo famoso que decía ¿quieres cambiar el mundo? va a trabajar en tu casa entonces no es casualidad que en Timoteo Dios ponga requisitos o Pablo ponga requisitos vamos a leerlo primero Timoteo 3 palabra fiel si alguno en el obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea reprensible marido de una sola mujer sobre o prudente decoroso hospedador apto para enseñar no dará el vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino amable apacible no avaro que gobierne allí en su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? si no sabes cuidará a tu esposa ¿tú crees que Dios va a poner en sus manos la de él? la iglesia es la esposa del señor si tratas a tu esposa con la chancla de espíritu ¿tú crees que Dios va a dejar que cuides a tu esposa? si te desentiendes de tus hijos ¿tú crees que te va a poner a sus propios hijos a cuidar? entonces no es casualidad ni es religiosidad Dios quiere que primero trabajes en el interior para que eso salga de manera genuina yo no digo que no lo haces cuando a Jorge dice bueno es que todavía no soy tan cariñosa con mi esposa como debiera pero está a la disposición a trabajar en esa área ya reconociste que tienes un problema en esa área estás dejando que Dios trabaje con ella esa es la actitud que Dios busca la actitud humilde de reconocer que en eso trabaja en esa área y entonces Dios te puede usar en lo demás porque ahí lo dice bien claro ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? si lo poquito no ha sido fiel que es hogar ¿cómo te va a poner lo más grande? y son principios espirituales que aplican a todo ¿quieres una casa enorme con jardines? ¿cómo? si no cuidas el departamento que tienes ahorita ¿cuándo te va a dar la casota que estás pidiendo? el que lo poco ha sido fiel que no mucho lo podrá cuando tú trabajas en ese poquito que es tu corazón en ese poquito que es tu hogar empieza Dios a extender lo que puedes manejar lo que puedes administrar porque no te va a aventar a algo que todavía no puedes administrar es cuestión de administración la Biblia dice que somos mayordomos que estás administrando la manera que aprendes a administrar correctamente tu hogar vas a poder administrar sabiamente la iglesia por eso Dios te puso a servir a suplir la necesidad sinceramente a mí el baño me caga por los niños porque ponen sus manitas yo me acuerdo la mayoría de los hombres a lo mejor aquí a lo mejor sí no sé creo que no no le atinan al descusado pero a mí me acuerdo que siempre fue algo que me caló los niños digo es que se los tienen que tener porque están chiquitos y ponen sus manitas y sus pompitas no se pueden sentar en un baño sucio servicio 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 la necesidad que hay que cumplir en ese momento en tu casa ¿qué necesidad hay que suplir? obvio si tu chiquita tiene 18 años ya se pueden preparar el desayuno solo ¿no? pero hay que se preparar ahora el rey vino a mí para un complex suplen la necesidad eso es servicio por eso puso Dios estos no requisitos sino manifestaciones en tu carácter de que sabes lo que es servicio de que sabes lo que es cubrir una necesidad luego dice cubriendo en su casa no ok no ni afico no se convaneciendo se caerá en la condenación del diablo bueno hay un pasaje en Salmo 51 6 un versículo perdón es pasaje que me gusta mucho aquí está el escritor abriendo su corazón poniéndose manifestando todo reconociendo delante de Dios todos sus defectos sus errores abriéndose así que de corazón ¿no? y le pone aquí aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría la revelación la sabiduría de Dios empieza en lo secreto en tu corazón tú con Dios en no ser soberbio en tu modo de pensar en ser humilde decir Señor necesito que me enseñes cómo hacerlo porque lo estoy haciendo amante ¿sí? en la ADI empieza todo lo demás en lo secreto me has hecho comprender sabiduría no es en lo público es en lo secreto dígame si lo se comparten aquí no necesitan desconectarse casi de todo prácticamente para poder hacer un estudio apagas tele apagas de poras todo todo yo prefiero hacerlo en la noche porque nadie me estorbe en la noche ¿ya? en lo secreto en lo que nada más estudios para poder entender sabiduría para poder aprender sabiduría y es cuando Dios empieza a trabajar contigo ¿sí? ¿verdad? pero eso es un secreto yo los invito de verdad sean humildes escurriñen la palabra en qué parte estamos siendo soberbios en qué parte estamos dejando de ser humildes para que Dios nos pueda usar como Él nos quiere usar Dios anhela que su iglesia crezca Dios anhela que se multiplique la gente en las iglesias pero de una manera sana ¿sí? y si todavía hay cosas en nuestro carácter que necesitamos moldear no nos podemos multiplicar así ¿amén? bienvenido bienvenido gracias 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 Gracias.